Este miércoles 3 de octubre, Sky Airlines realizó el primer vuelo de su nuevo avión, Airbus A320neo, en un vuelo que sobrevoló la ciudad de Santiago y con el que inicia la renovación de su flota que actualmente cuenta con 17 aeronaves. Los nuevos A320neo permiten ahorrar hasta un 15% de combustible y su operación disminuirá las emisiones de CO2 y mitigará en un 50% la contaminación acústica, lo que irá en directo beneficio del medio ambiente. A fines del 2018 serán cuatro los nuevos Airbus A320neo que estarán operando en Chile y para fines del 2021 Sky espera completar la renovación de su flota con 21 de estos nuevos aviones. ¡Gracias!